Tu hermana y su hija están en el lugar cofecto, aquí la vamos a cuidar y la vamos a rehabilitar. Estos manes ya dejaron el vicio, y tú también lo vas a dejar. Vamos a imaginar que este césped representa nuestras emociones negativas. Aquí hay que pensar en la rehabilitación. Quiero saber qué pasa con Isabela. ¿Qué pasa con Isabela? No sé, pues dime tú. Nada, se está recuperando, como todos. Es la última vez que te pedimos ver a mi hermana, chucha. Tranquila. Este momento quiero ver a mi hija. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Fresco. Heterosexual, 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 heterosexual. ¿Cómo está tu obstinencia sexual? Gira y gira y gira envuelto en tu cuerpo, envuelto en tu cuerpo, envuelto en tu cuerpo. Su estancia acá va a ser de apenas unos días. Son unos pocos días, mi amor. Son unos pocos días, mi amor.